isabel de negri isabel 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 de negri la razón por la que isabel de negri podría ser expulsada de gran hermano revelan el verdadero mensaje que isabel le quiso dar a lisandro y por el que está sancionada así es la lujosa casa de isabel de negri que ingresó última en el repechaje de gran hermano isabel y furia dieron el consentimiento en gran hermano y revolucionaron las redes noticias alberto fernández procesado marcos galperín se burló con un mi querida fabiola maricler cinco años todo lo que vas a encontrar en el número aniversario de mariclaire caras oscar 2024 cuáles son las películas nominadas que se pueden ver en netflix parabrisas lanzaron un sv todoterreno de 1100 cv compartí esta nota isabel de negri protagonizó un tenso momento en gran hermano luego de ser expulsada por difundir información de la fuera sus compañeros tuvieron que guardar todas sus pertenencias y armar sus valijas ya que ella debió abandonar la casa más famosa del país inmediatamente al recibir la noticia para la sorpresa de muchos una de las más movilizadas tras la expulsión de isabel fue juliana scolioni quien decidió dejarle un mensaje escrito con al rojo a su compañera para poder despedirse de alguna manera junto a una pluma rosa furia escribió isabel te quiero furia al ver el mensaje escondido de negri decidió sacarle una foto y compartirlo en sus redes sociales para reflexionar sobre su estadía en gran hermano con mucho cariño hacia juliana scolioni isabel de negri escribió en sus historias esta es la prueba más increíble de lo grande que es furia esto me envió cuando hizo mi valija junto a cata y virginia no juzguen a las personas antes de conocerlas la voz de gran hermano se dirigió directamente a isabel y le explicó hace algunos días me dirigí exclusivamente a isabel tras observar que transgredió esta norma en una conversación con lisandro ahora nuevamente voy a hablarte a vos isabel además dio más detalles de lo sucedido hoy a la mañana en una charla con juliana en el dormitorio diste a entender información muy sensible de la fuera ya había sido sancionada y advertida acerca de la gravedad de esta situación y de lo que podría acontecer de reiterarse una conducta similar finalmente gran hermano le dijo a isabel de negri quiero que abandones la casa en este momento tus pertenencias te serán entregadas más tarde reitero tenés que retirarte de la competencia y de mi casa ahora mismo jcc